...28 de agosto en la jornada denominada la Enseñanza en el Turco de Infantil. Capacitación organizada por la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires con auspicio de la Municipalidad de General Alvarado por medio de esta Dirección de Deportes proponiendo capacitar a personas para algo tan importante como es formar a nuestros chicos dando sus primeros pasos a través de la iniciativa y por supuesto de la iniciación deportiva. Este es un traje significativo que permite a cada alumno aprender desde el pueblo. Nos acompaña en representación del Señor Intentro Municipal, el Presidente del Consejo Doctoral, el Agrano Matricunari, el Presidente Director de Deportes de la Municipalidad de General Alvarado, el Profesor Pablo Tilaro. Agradecemos a los docentes, profesores técnicos, trabajadores también del ámbito deportivo por parte del municipio y en los medios de comunicación. Vamos a pedirle al Profesor Pablo Tilaro que nos dé unas palabras para contestar a estas redes de sus casos. Bueno, en primer lugar agradecer la participación de todos ustedes, esto a nosotros nos enorgullece primero que hoy estén la mayoría acá de los que participaron del curso. Gracias a la gente de Otamén y de Mechongué y de Miramar también. Ojalá que las capacitaciones subsiguientes sean acompañadas por mayor cantidad de gente que se dedica a formar jugadores de fútbol, hoy es importantísima la capacitación y creo que con la continuidad de participación masiva nosotros vamos a poder seguir acompañando este trabajo. La idea de esto es formar técnicos, pero por sobre todas las cosas no es el curso de técnicos, sino orientar a los papás que hoy en día muchos están trabajando con chicos a ver de qué manera posibilitan que la formación de esos nenes sea lo más acorde a las circunstancias y por ahí estructurando un poco el anhelo de la competencia a base de cualquier cosa, sino la formación de personas que un día el negro me comentó que uno prepara no un millón de jugadores de fútbol, el uno de un millón de jugadores de fútbol que llegan al éxito, sino que prepara a los otros 999.999 que son los que no llegan. Y bueno, creo que este tipo de capacitaciones a nosotros nos van a servir para formar personas y ojalá que dentro de la formación de personas los dotados que tengan que llegar a jugar al fútbol profesional tengan esa posibilidad, pero que los 999.999 puedan formarse como personas que el día de mañana agradezcan a las personas, técnicos o padres que se hicieron cargo de categoría de esa formación. Espero que podamos seguir trayendo esas capacitaciones y intentaré motivar al resto de los papás y profes de la localidad de General Alvarado que acompañen este tipo de emprendimiento, porque la única forma de garantizarnos el éxito a nivel de desarrollo deportivo, yo soy un convencido que es a través de la participación y la participación depende de que la gente debiera amar, aunque muchas veces nos cueste un poquito acompañe este tipo de actos que son los que van a posibilitar que crezcamos en el esporte y por sobre todas las cosas crezcamos en la educación, que es la forma más importante que tenemos para poder generar en nuestra sociedad valor y creo que es a lo que todos queremos apuntar. Uno no tiene que pedir volver a lo que era, sino mejorar lo que es hoy y la única forma que tenemos a través de la educación y de insertar los valores otra vez en la sociedad y creo que de por un tiempo lo vamos a ir haciendo. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, vamos a comenzar entonces con Andréa Rocío Rancado, el presidente del Consejo Escolar y el director de la Corteza. Convocamos el primer término a Pablo Pino. Gracias. Convocamos ahora a Ricardo Bastiglia. Invitamos a Facundo Pérez. Gracias. Gracias. Aparte fueron los de Sparty, ¿no? Fue lindo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Se respiraron todos los poderes. Invitamos ahora a Mariano Anteo. Gracias. 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 Invitamos a David Álvarez. Gracias. Gracias. Le invitamos ahora a Claudio Real. Le damos ahora a Carlos Ibanó. Le invitamos ahora a Pablo Rodríguez.